¿Qué te parece lo que ha pasado en Ceuta? Lo que se pasa ahí es muy mal, muy mal. Lo que ha pasado en Ceuta hace 15 días, sobre los disparos a la fuerza, que es la Guardia Civil, a los inmigrantes, pues es una cosa que ven como todo el mundo en las imágenes, que estas personas necesitaban ayuda, en primer lugar, ¿no? Sobre el evento de Ceuta, hemos tenido que esperar que la comunidad europea nos llame la atención. La señora Cecilia Malmström tiene que venir aquí a darnos elección para que, al fin y al cabo, la gente empiece a hablar y tomar las cosas en serio. Bien, es mal. Primero lo que se está mal, primero que para cruzar una frontera es peligroso si tú no tienes papeles. Esta es verdad. Porque para matar no es normal. Estoy realmente triste de ver que este país, que siempre he considerado como uno de los países democráticos, se encuentra en esta situación y que los políticos no reaccionan o reaccionan tarde. Lo que yo tengo de enfadada es con los presidentes de África. Porque si los hijos de África cruzan de frontera para salir de África, de África tienes todos, es la culpable, primero es los presidentes de África. Realmente es una vergüenza esta muerte de los 15 inmigrantes. No se puede tolerar, no se puede tolerar en un país como España. Así que esperamos que esta pobre gente que perdieron la vida y que esto no vuelve a pasar nunca más aquí en España. Yo creo que esta decisión, ¿sabes? De que han tomado de disparar, viene desde sus superiores. Porque ellos siempre son los que toman las decisiones y son los que les dicen lo que tienen que hacer y los que no. Pero si ven que tratan así a un ser humano que es un inmigrante, sobre todo subsahariano, según como dice aquí. Espero que el actual gobierno empiece a preocuparte sobre los familiares que están moriendo ahí en Ceuta. Los clandestones tienen problemas a la frontera, pero que dentro de aquí España, muchísimo racista, mucho, mucho, mucho cosa de racista. Son africanos, negros, pura discriminación se demuestra allí, hacia el odio y cómo vulneran el derecho humano aquí en España. Estamos avisando, no hay una amenaza. Penso que se puede tener ya tendencia ya con las cosas que están pasando en Ceuta. No queremos problemas, queremos solo paz y amor. Lo que yo tengo mal, 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 más es mis presidentes de africanos, de todos africanos, todos los presidentes de africanos.